Me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe cinco idiomas. Luego de confirmar que estaba comprometido con una joven de la realeza y decir que nunca había estado más enamorado, tal parece que ahora se hundió en sus mentiras. Esta es la buena. Y es que no es broma cuando decimos que Danilo se la pasaba hablando maravillas de su novia y del futuro que visualizaba su lado. Y tiene todos esos requisitos que tiene tu madre. O sea, mi mamá es, pues para mí, Wonder Woman. Pero basta un error para que todo se le vaya abajo, pues fue captado con su supuesta pareja, pero lo que nos sacó de onda es que tan solo días después ya estaba con otra. El 29 de enero en Polanco, Danilo apareció un poco distante de una joven que se asegura era la oficial. Eran las 11 de la noche cuando salieron con dos amigos más y uno de ellos era un rostro conocido, nada más y nada menos que Christian Estrada. Aunque lo raro de todo era que la parejita nunca se tomó de las manos. Pero, sea casualidad o destino, Danilo terminó llevando al mismo restaurante que llevó a su novia a esta otra jovencita. Eran alrededor de las 10 de la noche cuando los vimos muy sonrientes tomados del brazo y es que decir que se la pasaron bien es poco por la carita que traían este par. Y totalmente imparable nos dimos cuenta que Danilo agendó muy bien a sus conquistas, pues para el 2 de febrero el actor asistió al cumpleaños de su gran amiga Regina Velarde, también actriz. Al parecer todo marchaba bien hasta que se acabó la fiesta y ella decidió acompañarla a su coche. Pero de un momento a otro la pudimos ver totalmente desatada, lo tomó de la cintura y decir que se puso cariñosa es poco. Queremos creer que estaban pasados de copas, porque hasta hubo unos besos que ni se imaginan. Y por lo que dicen las demostraciones de cariño duraron unos minutos. Claro, Danilo pensando que nada había pasado colgó unas fotos en sus redes sociales festejando a la cumpleañera. Pero haciendo una exhaustiva investigación, el actor también presumió a Regina en sus redes anteriormente. Solo que para todos nosotros solo significaba una compañera de trabajo. No cabe duda que se lo tenía bien guardadito. Pero ahora, ¿qué creen que piensen las tres mujeres cuando vean los titulares? Vaya sorpresa se llevarán las tres. Y la que nos llevamos nosotros. Porque ya lo imaginábamos sentando cabeza y más adelante con hijos. Pero ya ven cómo es la vida. Un día tienes claro el panorama y al otro cambias tus planes por tus decisiones. Lo que sí nos da nostalgia es el anillo de compromiso. Y es que se dice que vale como una casa. ¿Cuánto costó ese anillo, Danilo? Casi como la casa. Posiblemente y se lo quede. ¿Pero tú qué opinas? ¿Estás a favor que los anillos se devuelvan? Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres las primeras declaraciones de Kalimba. Las romperé en llanto en concierto. Aquí te lo dejo.